Ahora ha llegado un momento muy especial. Tenemos la ponencia del señor Juan Verde Suárez, reconocido empresario, asesor político, defensor del medio ambiente. El señor Juan Verde ha trabajado en colaboración con líderes mundiales como el señor Barack Obama, Bill Clinton, en iniciativas de desarrollo sostenible y políticas económicas. Su compromiso con la innovación y la sostenibilidad lo han llevado a ser una figura influyente en la promoción de políticas a nivel internacional. Durante su ponencia, invitamos a las y los asistentes a pensar en esas preguntas que quisieran hacerle a nuestro panelista invitado, y nuestro personal de apoyo las recolectará para su posterior entrega. Estimado señor Juan Verde, es un honor contar con su presencia el día de hoy. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Para mí es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Y quiero empezar dándole las gracias a los organizadores de este evento. Por supuesto, a Matilde, el PNUD, y a todos ustedes por estar aquí. Voy a empezar mis comentarios contándoles una anécdota. Recientemente se puso en contacto conmigo un antiguo compañero de la universidad que se fijó que iba a venir a este evento. Y me dijo, si te importa si nos vemos en algún momento antes de tu conferencia para que conozcas a mi hija. Es una niña joven, apenas tiene 12 años, es una activista medioambiental. Y creo que le vendría bien conocerte. Total, que quedamos en el lobby del hotel. Él me presentó como Juan Verde, que viene a hablar de economía verde al proyecto de Ecuador Verde. Una niña se me quedó mirando así y me dijo, sí, sí, pero ¿cuál es el verdadero nombre suyo? Creía de verdad que era un nombre comercial, digamos. No, mi nombre es Juan Verde. Estoy aquí para hablar de economía verde. Pero no vengo a hablar en absoluto desde un punto de vista técnico, medioambiental, teórico y mucho menos ético o moral. Vengo a hablar de oportunidades de negocio. Vengo a hablar de competitividad. Y vengo a hablar de por qué estamos ante un momento histórico para el Ecuador, para Latinoamérica y para el mundo entero. Un momento de grandes oportunidades donde lo que está en juego no es otra cosa que la competitividad de las compañías. Quiero empezar con esta fotografía. En estos momentos de incertidumbre política, de inflación, de guerra, hay muchísimas voces, demasiadas, en mi opinión, críticas que dicen que este no es el momento de ser sostenible. Que la prioridad en este momento tiene que ser retomar la senda del crecimiento, generar empleo, actividad económica y que ya luego, más tarde, cuando todo vuelva a cierto grado de normalidad, en ese momento, nos podremos volver a permitir el lujo de ser sostenibles y verdes. Yo no soy una de esas voces. Y no soy una de esas voces en absoluto porque no tenemos que elegir entre el desarrollo económico, la prosperidad económica de nuestras economías, la competitividad de nuestras empresas, por un lado, y salvar el planeta o ser responsable con el medio ambiente. Son las dos y van de la mano. Y es por eso que creo que estamos ante una verdadera oportunidad y eso es de lo que quiero hablar hoy. A esas voces críticas les diría una sola cosa. Y es que recuerden que sin planeta no hay economía. Hay aquí las tres ideas que quiero compartir con todos ustedes hoy. En primer lugar, que el cambio climático no solo es real, sino que es la mano del hombre la que está acelerando este proceso. Pero sobre todo, que es la mayor y la más grave amenaza para la estabilidad económica mundial. Tenemos que escuchar a los científicos y a la aplastante evidencia científica al respecto. Quiero empezar con este gráfico, este dibujo. Acabamos de salir de una absoluta crisis planetaria causada por el virus del COVID-19. Y creo que ya han pasado dos años y todos podemos decir, como empresarios, como ejecutivos, como políticos, todos los que están aquí, podemos decir que logramos salvar esa crisis. Pero yo les pregunto, ¿acaso no hubiésemos estado mucho mejor preparados como empresarios, como emprendedores, como líderes políticos, si hubiésemos escuchado a los científicos al respecto? En el año 99, la Organización Mundial de la Salud envió un informe a todos los jefes de Estado de todos los países del mundo avisándolos de que se aproximaba una pandemia mundial. Ese informe tenía tres conclusiones. Una, se avecina una pandemia, no sabemos exactamente cuándo, pero es cuestión de tiempo. Dos, no estamos preparados. Y tres, tenemos que empezar a colaborar, a planificar, sector privado, sector público, nivel internacional, global. Y aquí estamos. Ese mismo informe se envió todos los años posteriores. El último antes de la pandemia se envió en enero del 2020. Y aquí estamos todos. ¿A quién no pilló por sorpresa la pandemia? Quizás la conclusión es que como empresarios y como ejecutivos, hoy podemos decir que si hubiésemos escuchado a los científicos, no nos hubiésemos sorprendido. Pero sobre todo, que hubiésemos aprovechado esa oportunidad para tener nuestros planes de contingencia mejor preparados, incluso para ganar dinero y ser más competitivos. Si estamos de acuerdo con esa afirmación, ¿por qué no aplicar ese mismo tipo de pensamiento al cambio climático? Porque la comunidad científica no lleva 20 años avisándonos. Lleva 45 años diciéndonos que el cambio climático es real, que es la mano del hombre la que está acelerando este proceso, que no estamos preparados y que tenemos que empezar a prepararnos. Porque es una verdadera amenaza para la economía y la estabilidad mundial. No quiero quitarle en absoluto importancia al COVID, sobre todo para las casi 7 millones de familias que han perdido a seres queridos. Pero pongámoslo en una tabla comparativa con el cambio climático. Según este estudio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el año 23, hasta el año 23, perdón, hasta octubre del año 2023, había muerto aproximadamente 6.900.000 personas por el COVID en todo el mundo. Unos 7 millones de personas. Según el Banco Mundial, este año podemos esperar aproximadamente 9 millones de muertes prematuras causadas por el cambio climático en todo el mundo. 9 millones en un año. Según este mismo informe, en el año 22 hubieron casi 21 millones de refugiados climáticos como consecuencia directa del cambio climático. Aproximadamente 132 millones de personas van a pasar a la pobreza extrema como consecuencia directa del cambio climático para el año 2030, en tan solo 6 años, o el hecho de que el año pasado casi el 30% de la población mundial padeció de inseguridad alimentaria por el cambio climático. ¿De qué estamos hablando? Como ejemplo, esto que ven aquí es un mapa que muestra cuáles son los países con mayor exposición o riesgo a las inundaciones mundiales. ¿Sabían ustedes que Ecuador es uno de los países más potencialmente afectados en el mundo entero? Que aproximadamente el 21% de la población en este país vive en zonas potencialmente peligrosas por las inundaciones. ¿Quién no está viendo lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa con las inundaciones y cómo afecta a los centros de distribución, los centros de logística, las empresas, la economía? El Foro Económico Mundial es este grupo de mentes privilegiadas. Los economistas más brillantes del mundo se reúnen una vez al año para intentar predecir cuáles van a ser los mayores riesgos para la economía mundial de cara a los próximos 10 años. En el último informe del Foro Económico Mundial, en enero de este año, se publicaron cuáles van a ser, en su opinión, las 10 más graves amenazas a nivel mundial. Seis tienen todo que ver con el cambio climático. Nuestra incapacidad para mitigar los efectos del cambio climático, nuestra incapacidad de adaptarnos al cambio climático, los desastres naturales y catástrofes medioambientales, la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, la crisis de recursos naturales e incluso los potenciales accidentes causados por la mano del hombre que pueden convertirse en catástrofes medioambientales. Yo ahí añadiría uno más y es, desde luego, el número 5, la inmigración. Lo que estamos viendo en inmigración en Europa, por ejemplo, tiene todo que ver con las sequías en África, que hace que millones de personas tengan que ir del centro de África a las costas y que estén dispuestos a subirse en una patera, muchas veces para morir en el intento para llegar a Europa a otro sitio. Es una causa directa del cambio climático. Seis de diez de las causas principales de la inestabilidad económica mundial de cara a los próximos diez años tienen que ver con el cambio climático. No estamos preparados, deberíamos estar preparados y, desde luego, puede ser y convertirse en una grave amenaza para la estabilidad económica de nuestras empresas y nuestros países. La segunda idea que quiero compartir con ustedes quizás es más optimista. Y es que estamos ya inmersos en una verdadera transición a un nuevo modelo económico de bajas emisiones y, con un poco de suerte, como dijo la ministra, cero emisiones. Esto no admite marcha atrás. No es un tema de dirección, es un tema de velocidad. Yo tenía un profesor en la Universidad de Harvard que decía que si quieres entender la diferencia entre lo que es una moda pasajera en términos macroeconómicos, de lo que va a ser una realidad inevitable que va a afectar a la economía mundial, lo mejor, la forma más fácil de predecirlo es analizar y seguir los flujos de capital. Él lo llamaba el modelo de follow the money. Como anécdota les diría un chiste, ¿no? Un juez que estaba a punto de fallar y condenar a un preso le preguntó, Pero, señor, ¿y usted por qué roba bancos? Y el señor dijo, señor juez, robo bancos porque ahí está el dinero. Pues esto es igual. Vamos a seguir el dinero. Les invito a todos ustedes que hagamos un análisis sobre hacia dónde va el dinero. Este estudio del IFC, el brazo financiero del Banco Mundial, hizo un análisis antes de la pandemia para predecir cuánto se va a invertir a nivel mundial en economía verde. Casi 30 trillones de dólares. ¿Dónde? En todas las regiones del mundo. No solamente los países ricos. ¿En qué sectores? Energías renovables, gestión de residuos, agua, vehículos, construcción, transporte. Y absolutamente en todas las regiones del mundo. Sigamos el dinero. Esto que ven aquí es cuál ha sido el comportamiento de los fondos verdes. Fondos de inversión que en el año 2012 eran aproximadamente 1,500 fondos verdes en todo el mundo. Hemos pasado del 2012 al 2022 en tan solo 10 años de 1,500 fondos a más de 7,000 fondos. Miren la cantidad de dinero que se invierte año tras año y se vuelve a romper el récord una y otra vez. En el año 2023, que no está aquí, se volvió otra vez a aumentar la cantidad de dinero a nivel mundial que se invierte en lo que son fondos verdes. Que son, como ustedes saben, vehículos financieros para financiar proyectos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. ¿Y qué está pasando con los fondos, con los bonos verdes? Que como saben también, Ecuador se ha beneficiado mucho y tienen grandes oportunidades de cara al futuro. Los bonos verdes son estos vehículos financieros que emiten los bancos, las entidades privadas, las entidades multilaterales, para que las empresas se puedan financiar. Siempre y cuando el proyecto sea un proyecto de eficiencia energética, un proyecto que de alguna forma u otra tenga un impacto positivo. En el año 2020, 1,300 millones. Y recuerdo en el 2020 cuando dijeron que iba a ser imposible romper la barrera de los 1,000 billones de dólares. Estamos hoy a 3 trillones de dólares y en el año 2023 se volvió, no se han publicado las cifras, pero se volvió otra vez a batir el récord. Se terminó en 3,300 trillones de dólares en todo el mundo. ¿Saben por qué yo vengo aquí con una ilusión y un entusiasmo, optimismo sobre esta revolución verde? Porque no son los gobiernos ni las entidades multilaterales las que están liderando este proceso. Están contribuyendo y están liderando, pero no son la fuerza motriz. La fuerza motriz de esta revolución verde es el sector privado. Larry Fink es el presidente del mayor fondo de inversión del planeta. BlackRock gestiona más de 9 trillones de dólares en todo el mundo. Es el mayor inversor institucional en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. En el año 2020 sorprendió al mundo entero diciéndonos que BlackRock iba a desinvertir de todas sus participaciones, acciones, compañías y empresas que no tuvieran un impacto positivo en el cambio climático o en la calidad de vida de las personas. Y a partir de ese día, BlackRock incorporaría un criterio de sostenibilidad para todas sus inversiones. Quizás la parte más sorprendente fue cuando nos dijo que no lo hacían porque fueran pilántropos. Su única misión es ganar dinero, aumentar la rentabilidad para sus accionistas y entender que aquí hay un gran negocio. Son ya más de 30 de los mayores fondos de inversión de todo el mundo que han incorporado la sostenibilidad a sus criterios de inversión. Se mencionó anteriormente, yo tengo el inmenso honor de formar parte del Consejo Asesor de Exportaciones del presidente Biden. Es un órgano de consulta que asesora la Casa Blanca en temas de comercio exterior y competitividad internacional. Les quiero contar una historia que espero les sorprenda a ustedes tanto como me sorprendió a mí. En la primera reunión del Consejo Asesor del presidente Biden, de los 22 empresarios que estábamos ahí, uno de ellos es un banquero, dueño y presidente de uno de los bancos regionales de Estados Unidos que está en la cuenca agrícola del país, en el delta del Mississippi, un sitio donde hay una gran concentración de empresas de frutales, de frutas exportadoras, de frutas en particular. Nos dijo que cuando él llegó y tomó las riendas del banco, decidió que iban a aumentar de forma significativa la exposición y la línea de créditos a todos los empresarios, agricultores y particularmente al sector de las frutas. Por consiguiente, ¿qué hicieron? Pues una campaña comercial muy agresiva para captar fondos y para ofrecer créditos a muy bajos intereses. Sin embargo, nos comentó lo siguiente. Una abeja o las abejas casi acaban con nuestro banco. Bueno, ¿y a qué te refieres? Resulta que después de esa gran iniciativa privada, cuando van a emitir un préstamo, ¿qué suelen hacer los bancos? Analizar el equipo de gestión, analizar la viabilidad del negocio, ver si tienen cartas de crédito, si tienen buen producto, si se va a vender y si van a poder repagar el préstamo. Pero no tomaron en consideración el impacto medioambiental. No tomaron en consideración el cambio climático y resulta que ese año en Estados Unidos hubo una verdadera pandemia que mató a millones de abejas. ¿Y qué pasa para alguien que vende frutas si no hay abejas? No hay polinización. Y si no hay polinización, no hay flores. Y si no hay flores, no hay fruta. Y si no hay fruta, no hay con qué pagar. El banco estuvo al borde de la quiebra y tuvo que intervenir el gobierno federal de Estados Unidos. Tiene sentido económico invertir en las empresas verdes. Esto que ven aquí es un análisis comparativo entre dos índices bursátiles. En la línea roja es el S&P 500. Son las empresas tradicionales, industriales, que no tienen como ventaja o que no incorporan a la sostenibilidad en sus planes estratégicos. Y lo que ven en azul es el comportamiento en bolsa desde el año 20 al 23 de las empresas que componen el S&P Global Clean Energy Index. Que es este índice bursátil que son cualquier tipo de empresa que sí tenga la sostenibilidad como una ventaja competitiva y que sea parte de su plan estratégico. ¿Qué nos demuestra este análisis comparativo? Que desde el 2020 al 2023, cuando llega la pandemia, las empresas verdes perdieron menos dinero, se recuperaron antes, fueron más rentables y en muy poco tiempo llegaron a cotizar casi el doble en bolsa que las empresas no sostenibles. Hoy aproximadamente cotizan en bolsa, tres años más tarde, cuatro años más tarde, cotizan casi un 50% más que las empresas no sostenibles. Tiene sentido económico, tiene sentido competitivo. Este gráfico y Ecuador vive en parte del petróleo y no le quito importancia porque seguirá siendo una importante parte del mix energético mundial y de este país. Pero espero que les sorprenda, como a mí me sorprendió ver este gráfico. En estas barras de números lo que ven es el total invertido a nivel mundial en el despliegue de las energías limpias a nivel mundial. ¿Y qué pasa? En el 2004, cuando se invirtieron apenas 33 mil millones, perdón, 3.300 millones en el año 2004, al año 2023, 1.7 trillones de dólares en todo el mundo. Años tras años se sigue rompiendo el récord una y otra vez, una y otra vez y cada vez invertimos más en el despliegue de las energías limpias. Lo que ven en negro, esa barra que cruza, es lo que estamos invirtiendo a nivel mundial en el despliegue de los combustibles fósiles. Y lo que podemos ver es que a partir del año 2009 en adelante estamos invirtiendo exponencialmente más dinero en energías limpias que en energías contaminantes. Y yo les pregunto, ¿hacia dónde va el dinero? ¿Hay alguien aquí que tenga un hijo, una hija, un sobrino que haya nacido este año? Hay esperanza. Los índices de natalidad de este país no son tan malos. ¿Cómo se llama? Oliver, es un niño, nació este año. Según la industria automovilística, no un grupo de hippies que están escondidos por ahí y pensando en el mundo ideal. Según la industria automovilística, cuando Oliver tenga 26 años para el año 2050, más del 50% de todos los vehículos que se vendan este año serán vehículos eléctricos o de alta eficiencia energética. 26 años. Shanghai, en China. Hace 5 años, solo el 2% de las ventas nuevas de ese año eran coches eléctricos. En 5 años han pasado de un 2% a un 80%. Noruega. En 10 años han pasado de un 2% de coches, vehículos eléctricos nuevos. Esto significa no el parque automovilístico total, sino de los coches nuevos que se venden. Noruega ha pasado, perdón, lo dije mal. Shanghai, un 40%. Han pasado de un 2% a un 40% en Shanghai. Y en Noruega han pasado de un 2% a un 80% en tan solo 10 años. ¿Y esto qué ven aquí? En el año 2016 se vendieron a nivel mundial un millón de vehículos eléctricos. Miren cuánto tardamos. Del 2016 al 2020, cuatro años en doblar esa cifra. Un millón a dos millones. Del 2020 al 2022 pasamos de dos a cuatro. O sea, ya lo hicimos. No en cuatro, lo hicimos en dos años. ¿Y qué pasó el año pasado? Del 2022 al 2023 pasamos de 4 millones a 26 millones de vehículos eléctricos. No admite marcha atrás. Los que tengan uno antiguo que lo guarden para los nietos y para las próximas generaciones. Aquellos empresarios que estén aquí que sigan pensando que esto de la economía verde es un tema que me queda lejos, que no me importa, que no me afecta y ya tendré tiempo más adelante. Señoras y señores, se avecina un tsunami regulatorio a nivel mundial que va a afectar a las empresas en Ecuador. Miren lo que está pasando a nivel mundial. La Unión Europea finalmente aprobó una serie de estándares comunes para que las empresas incorporen la sostenibilidad con una serie de indicadores comunes para todos. Esto de ser verde y pintarte de verde ya no vale. Verde según quién. Verde según qué criterios. Verde según qué criterios y quién lo certifica como tercer parte objetiva. Y sobre todo, la Unión Europea lo tiene muy claro, los indicadores tienen que ser los mismos para todos. Los mercados de crédito de carbono están a muy poco tiempo de que sean obligatorios y pueden representar una inmensa oportunidad de negocio para este país. O el hecho de que la Unión Europea finalmente ha pasado una normativa que obliga a todos los países a reducir las emisiones en al menos un 55% de aquí al 2030, tan solo seis años. Es extremadamente ambicioso. El Banco Central Europeo, lo que hablábamos antes de las abejas, ya obliga a los bancos a hacer un estrés test financiero, pero por supuesto un estrés test climático para que tomen en consideración el cambio climático. Y en Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo. ¿Por qué digo que esto puede afectar a Ecuador? ¿Quiénes son los mayores socios comerciales de Ecuador? La Unión Europea y la ministra está aquí y puede ratificarlo. Las exportaciones no petroleras de Ecuador, el 21% de ellas van a la Unión Europea y otro 21% a Estados Unidos, un 42%. Súmale Inglaterra, súmale Canadá, el 50% de todo lo que se exporta en este país va a mercados altamente competitivos que cada vez son más sostenibles, que cada vez van a regular más y que van a tomar en consideración a los importadores, qué hacen, cómo lo hacen, qué producen, cómo lo producen y si son o no son responsables con el medio ambiente en su modelo productivo. Si no creen en estadísticas, si no creen en casos y ejemplos, yo asesoro a gobiernos y a empresas. Siempre les enseño esta documentación y estos números porque creo que son absolutamente convincentes al respecto. Esto que ven aquí es un análisis de hábitos de consumo a nivel mundial en 37 países en los cinco continentes. Según las últimas encuestas, el 82% de los consumidores a nivel mundial considera importante que las empresas y las marcas ofrezcan más productos, no menos, más productos verdes y responsables con el medio ambiente. O sea, el 82% de los clientes te están diciendo que no le estás dando lo que quieres. Casi el 60% de los consumidores estaría dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo para reducir su impacto. O sea, casi el 60% de los consumidores a nivel mundial está dispuesto a dejar tu empresa e irse con la competencia si no le das lo que quiere. Y miren esto último, el 92% de los consumidores, cuando le das a elegir entre dos productos o dos servicios en igualdad de condiciones, precio y calidad, el 92% va a elegir siempre un producto o un servicio responsable con el medio ambiente. ¿Quieren hablar de oportunidad de los empresarios que están aquí? Vean ese número. Los clientes nos están diciendo que no le estamos dando lo que quieren. Nos están diciendo que están dispuestos a abandonarnos como empresas, irse con la competencia. Y nos están diciendo que si le das a elegir, el 92% siempre va a elegir un producto en igualdad de condiciones, precio y calidad. Es ahí el reto. Por supuesto, tenemos que utilizar nuestra creatividad, nuestra capacidad de innovación, nuestra eficiencia, lo que quieras para darle al cliente. Y no es fácil, pero esa es la oportunidad. ¿Y acaso a lo largo de la historia no ha sido ese siempre el motor que ha impulsado al empresario a darle al cliente lo que necesita? Ahí lo dejo. Espero que todos ustedes estén de acuerdo conmigo. La clave de la competitividad en el siglo XXI, en Estados Unidos o en Ecuador, en mi opinión, no tiene que ver con la financiación. La financiación te la da un banco, te la da un inversor, te la dan amigos y familiares. Lo unes. El dinero se consigue. La clave de la competitividad tampoco es la tecnología. La compras, te la prestan, la alquilas. La clave de la competitividad es el talento humano. La capacidad que tengamos de identificar a esos empleados claves que nos ayuden a crecer, a esos empleados claves que nos ayuden a retener a nuestros clientes y que nos ayuden a impulsar a nuestras empresas. Es el capital humano. Y por eso quiero compartir con ustedes esta información. La sostenibilidad es un tema absolutamente determinante para las nuevas generaciones. El 65% de los millennials prefiere trabajar para empresas con agendas sostenibles, especialmente los empleados más cualificados. Hay una correlación directa entre la cualificación y la idea que tienen de querer trabajar. Yo pertenezco a otra generación donde lo que era importante cuando te graduabas de la universidad era trabajar para una marca importante, una empresa importante. Te daba igual que fuera British Petroleum, Repsol, Citibank. Hoy no. Nuestros hijos quieren trabajar para empresas con los que puedan comulgar ellos desde un punto de vista de valores. Quieren tener propósito. Quieren aportar su granito de arena para mejorar el mundo. Y eso es lo que verdaderamente les parece importante. ¿Y por qué digo eso? Porque en Estados Unidos para el año 2026, dos tercios de la fuerza laboral serán milenios. Quieres talento, quieres retenerlo, quieres encontrarlo, quieres formarlo. No te va a quedar más remedio que entender que tu empresa tiene que tener un ADN con el que esos empleados se puedan identificar y de los que se sientan orgullosos. Hablemos ahora de oportunidades concretas para Ecuador. Hoy vi que Ecuador tiene aproximadamente mil megavatios de déficit energético. Creo que leí la cifra a 9 de mayo de este año. Con lo cual va a tener que invertir en infraestructura energética. No sé cuántas entidades multilaterales de las que hay aquí, ni la CAF, ni el BID, ni el AFC, ni el Banco Mundial van a darle prioridad a los combustibles fósiles. Probablemente se lo pongan mucho más fácil si invierten en energías limpias y si tienen un impacto positivo. ¿Y por qué digo eso? Porque esto que ven aquí, que es un informe que publica el BID, en colaboración con la OLADE, resulta que Latinoamérica y el Caribe tienen un potencial eléctrico solo en energías renovables que es 22 veces mayor que la demanda esperada para el año 2050. Es una oportunidad para Ecuador a la hora de financiarse, es una gran oportunidad para Ecuador a la hora de entender que ante ese déficit energético hay opciones que son más limpias, más responsables, pero también que nos hacen más competitivos. Y otra potencial área de oportunidad para este país tiene que ver con los biocombustibles. Cuando hacemos un análisis sobre cuál es la oferta y la demanda en diferentes regiones del mundo, resulta que en la Unión Europea hay más demanda que oferta. Los europeos quieren combustibles. En Estados Unidos, los americanos quieren biocombustibles, pero no tienen la producción necesaria. ¿Cuál es la única región en el mundo entero que tiene más oferta que demanda? Latinoamérica. Y en particular, ¿cuáles de esos países muestran un potencial enorme para el futuro de los biocombustibles? Ecuador. Hemos visto la primera idea que quería compartir con todos ustedes. El cambio climático no solo es real, sino es una gran oportunidad, pero también una amenaza para la estabilidad económica mundial. Tenemos que estar preparados, tenemos que tomarlo en consideración. En segundo lugar, estamos ya en una transición a un nuevo modelo económico de bajas emisiones. Y esto representa una oportunidad para Ecuador. Solo tenemos que ver hacia dónde va el dinero, hacia dónde van los bancos, hacia dónde va la regulación, hacia dónde van los hábitos de consumo, qué está pasando, cuáles son las tendencias y qué está pasando en cuanto a tendencias económicas mundiales. Y la tercera y última idea que quiero compartir con todos ustedes es que estamos ante un momento maravilloso, histórico, una encrucijada histórica para el mundo entero. Los planes de recuperación económica post-COVID han acelerado este proceso hacia la sostenibilidad y representan una gran oportunidad para diseñar un modelo económico más justo, más equitativo, pero también que nos haga más competitivos a nivel mundial. El momento es ahora y no admite marcha atrás, porque estamos llevando a cabo grandes inversiones. Lo que da nacimiento aquí hoy con el proyecto Ecuador Verde tiene todo que ver con las prioridades europeas, tiene todo que ver con las prioridades de Estados Unidos, tiene que ver con las prioridades de Naciones Unidas, tiene que ver con ese momento de entender que es ahora o nunca. Hay muchísima gente que me dijo cuando la invasión de Ucrania, olvídate, Juan, olvídate del tema de la transición energética. La gran prioridad va a ser la seguridad energética. ¿Qué ha pasado dos años después? Nos hemos dado cuenta finalmente que no hay seguridad energética sin transición energética. Nos dimos cuenta que Alemania tenía aproximadamente un 42% de su electricidad que dependía del gas ruso. Por cierto, en menos de tres años han pasado de un 42% a un 19% de dependencia en los rusos. Nos dimos cuenta que no podíamos seguir mandando miles de millones de dólares a los países que no comulgaban con nuestros valores democráticos como Venezuela, Arabia Saudí, Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Y que lo que tenía sentido desde un punto de vista de seguridad nacional era apostar por las energías limpias que nos dan autosuficiencia. Otro tema geopolítico que solo acelera este proceso y que tiene todo que ver con Ecuador. Estados Unidos está haciendo todo lo posible y de hecho es en lo único que estamos de acuerdo, republicanos y demócratas, en estos momentos. En una situación de altísima polaridad en Estados Unidos sabemos una cosa, y es que tenemos que acabar con la dependencia casi absoluta que tenemos de China y otros países asiáticos. Estados Unidos, la mayor potencia económica y militar del planeta se vio de rodillas mendigando mascarillas, mendigando respiradores. ¿Sabían ustedes que el 92% de los antibióticos que se consumen en Estados Unidos se fabrican en China? ¿Qué pasaría si mañana nos cierran el flujo y dejan de exportar antibióticos? ¿Cuántas millones de personas se morirían? ¿Sabían ustedes que casi el 22% de los fertilizantes que se consumen en Estados Unidos vienen de China, Rusia o la antigua Unión Soviética? ¿Y qué pasaría para nuestra seguridad alimentaria si no hacemos algo al respecto? Hay tres áreas de interés prioritario para Estados Unidos en este momento y los tres tienen todo que ver con Ecuador. Uno, tenemos que hacer todo lo posible para mover nuestra parte de la cadena de suministro que ahora está concentrada en Asia, a Latinoamérica, en el sector de sanidad, suministros sanitarios, desde luego farmacéuticos. Dos, la cadena de suministro alimentos, fertilizantes, alimentos y el potencial agroalimentario que tiene este país. Y en tercer lugar, no hay revolución verde sin minerales críticos y tierras raras. No hay. ¿De dónde sacamos el silicato de magnesio? ¿De dónde sacamos el, por supuesto, el cobalto, el níquel, el grafito, el litio, el cobre? De aquí. ¿Por qué Ecuador tiene una gran ventaja competitiva? Ubicación geográfica, economía dolarizada, fuerza laboral calificada en sectores estratégicos que hemos mencionado anteriormente. Yo creo que es una gran oportunidad. No solamente miremos hacia dónde va el dinero, miremos también hacia dónde debería ir el dinero y qué puede hacer este país para posicionarse en esta nueva realidad geopolítica mundial. Dinero hay. La Unión Europea, su plan de recuperación económica, que son los Next Generation Funds, no saben cuánto de ustedes les puede sorprender que el 40% de los fondos en Europa de recuperación son fondos que tienen que ser sostenibles, fondos verdes. En Estados Unidos estamos llevando a cabo la mayor inversión en la historia de Estados Unidos en ciertos sectores estratégicos de la economía. Estamos llevando a cabo la mayor inversión en I más D más I, la mayor inversión en nuestra historia en educación, la mayor inversión en eficiencia energética, la mayor inversión en infraestructura, la mayor inversión en muchos otros sectores estratégicos que tienen un denominador común. Y yo no vengo aquí a buscar votos, pero vengo a compartir con ustedes que me llena de ilusión y entusiasmo que estemos en las manos de un presidente que tiene 81 años y que está pensando en su legado histórico y está pensando en las próximas generaciones. Porque ¿qué tienen todas esas áreas que he mencionado anteriormente en común? Que los resultados los verán mis hijos y mis nietos, no yo. Se le está llamando el nuevo proyecto a Apolo, haciendo referencia a lo que significó para Estados Unidos enviar un hombre a la luna desde un punto de vista de avances tecnológicos y boom económico. Todas esas tecnologías que han cambiado nuestras vidas, el GPS, el microchip, la computadora, el Wi-Fi, todas estas tecnologías surgen de esa era cuando decidimos mandar un hombre a la luna y apostamos por el capital intelectual, por la innovación, por la investigación y por el largo plazo. Hoy, proporcionalmente, estamos invirtiendo más dinero que nunca en un sector estratégico de la economía, que es la sostenibilidad. Y hay gente que me dice, ¡Ah! Olvídate, va a ganar Trump. Y si gana Trump, marcha atrás. Pues le vengo a decir que creo que no. Y creo no equivocarme. Es un tema de velocidad y si gana Trump se va a frenar esa dirección, pero no se cambia el rumbo. ¿Y por qué digo eso? Rápidamente, temas económicos. Esto lo está liderando el sector privado en Estados Unidos, Amazon, American Airlines, Microsoft, Google, JP Morgan, Bank of America. ¿Es casualidad alguna que las empresas más rentables, más competitivas, pero también más innovadoras, son también las empresas más sostenibles? Yo creo que no. En segundo lugar, que más de la mitad de los proyectos, de ese plan de inversión gigante, enorme de Lira, más de la mitad se está invirtiendo en Estados republicanos. O el hecho de que según un estudio reciente publicado, el Lira, que es como se le conoce a este gran proyecto de inversión, casi el doble de las subvenciones van a Estados republicanos. Va a ser muy difícil cuando llegue Trump, le quiera quitar ese dinero a esos Estados republicanos y a esas personas que ahora se dan cuenta que tiene más sentido apostar por un sector estratégico de la economía, que genera empleo de calidad, que no se te va a China, que no se te va a la India, que requiere formación y educación continua y que paga mejores salarios. A ver quién cambia eso. Y en tercer lugar, temas políticos. Casi el 70%, según las encuestas más recientes, casi el 70% de los norteamericanos quieren que Estados Unidos y el gobierno federal haga más para luchar contra el cambio climático. O sea, encima hay un consenso social. Y por último, que si aunque quisiera Donald Trump deshacer el ira, legislativamente y políticamente no van a tener mayoría en el Congreso y en el Senado, eso es casi seguro, sería prácticamente imposible deshacerlo. Con lo cual, insisto, aún y si ganase Trump, que espero que no, porque yo soy demócrata y no pido perdón por ello, pero incluso si ganara, esto no admite marcha atrás. Concluyo hablando de dónde estamos en este momento. La economía mundial está en un sitio donde no estaba hace cinco años. Esa era donde el único factor determinante a la hora de una empresa hacer una inversión era solo y exclusivamente la rentabilidad a corto plazo. Esa era se murió. Ya no existe. Las empresas han dado cuenta que hay otros dos vectores, otros dos grandes criterios, que son las personas, nuestros empleados, nuestros clientes, la sociedad en general y ese ecosistema en el que vivimos las empresas. Y nos hemos dado cuenta también que hay un solo planeta y que es el único ecosistema en el que podemos desarrollar nuestra actividad económica como empresarios y como ejecutivos. Son tres pilares. Acabo donde empecé, no es una cosa o la otra, son las dos. Y estos tres pilares nos invitan a ser optimistas y llegar a un nuevo modelo económico más equitativo, más justo. Pero que también nos hace más competitivos. En la antigua cultura griega había dos palabras para explicar el concepto del tiempo. Una era la palabra que conocemos todos, cronos. El tiempo lineal, el tiempo que se puede medir un día, un siglo. Pero luego los griegos tenían una palabra maravillosa que llamaban kairos. Y para los griegos el momento kairos es cuando algo ocurre, todo cambia y ya nada volverá a ser igual. Es el momento de la oportunidad. Un empresario que decide apostar por un nuevo proyecto y desarrolla una tecnología que cambia el mundo. Ese ejecutivo que lleva toda la vida ahorrando dinero. O ese estudiante que decide lanzar su propia empresa y ya nada volverá a ser igual en su vida, en la vida de sus empleados y en la vida de la economía y del país. O esos que hemos sido padres, que hemos tenido hijos y sabemos que es un momento kairos. La pregunta con la que los quiero dejar a todos ustedes hoy no es en absoluto si estamos ante un momento kairos en cuanto a la sostenibilidad. Lo estamos. Aquellos que no quieran entenderlo sufren de miopía autoinducida. Estamos ante un momento kairos. La pregunta es si seremos capaces de entender todos que tenemos que hacer esto no solo porque tiene sentido ético y moral. Tenemos que hacerlo porque tiene sentido económico y desde un punto de vista de competitividad es una gran oportunidad. Tenemos que hacerlo porque se lo debemos a las próximas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias Juan. Sin duda su presentación nos brinda una innovadora perspectiva sobre el desarrollo sostenible en Ecuador, la región y el mundo. A continuación me gustaría pedir que levanten la mano las personas que tienen una pregunta preparada y en honor al tiempo vamos a dar paso a tres de ellas para que Juan pueda tener esta interacción. Por allá tenemos una primera pregunta. Gracias. Muy buenos días Juan. Qué gusto saludarte desde el clúster financiero y en el eje de inclusión financiera creemos que o coincidimos contigo en el hecho de que el factor talento es la clave de la competitividad. y nos hemos enfocado en un proyecto de acortar esta brecha que existe entre las capacidades que tienen los estudiantes que serán de las universidades y lo que necesita el sistema financiero. Entonces pensando en este enfoque a futuro de soft skills y habilidades para poder enfrentar estos cambios climáticos y toda esta vorágine de recursos que se vienen, ¿cuáles crees que son estas habilidades en las que tiene que enfocarse este profesional del futuro? Pues no quiero profundizar y entrar en detalles sobre cuáles son las habilidades concretas que deben tener los jóvenes a la hora de poder aprovechar este boom que como tú bien dices de recursos que se avecina. Pero volvería a esa reflexión que hacía antes. Yo le pediría a los participantes en tu programa que hagan un análisis sobre hacia dónde va el dinero. ¿Hacia dónde van las profesiones del futuro? ¿Hacia dónde va la tecnología? Son tendencias. Lo importante es poder identificarlas. Esto de la sostenibilidad no es una tendencia ni una moda pasajera. Es algo que va a afectar la competitividad de nuestra economía y en particular de estos jóvenes que tienen que alcanzar y romper esa brecha y cerrar esa brecha, mejor dicho. Entonces te diría que hay una serie de recursos fantásticos y te invito, por supuesto, y a lo mejor los conoces, pero el IFC, por ejemplo, del Banco Mundial tiene un programa que se llama el Green Banking Academy. Literalmente es una academia de formación donde dan conocimientos y formación a los jóvenes en la temática que tú mencionas. Entonces yo creo que lo que deberían hacer ustedes es crear y forjar esas alianzas con Naciones Unidas, con las bolsas, con el Banco Mundial, con la CAF, con el BID, porque recursos hay. Lo que no hay en este momento quizás es esa voluntad por parte de las empresas, y aquí yo soy un poco crítico, porque creo que veo a ciertos países latinoamericanos, y en este caso a Ecuador en particular, que no están donde deberían estar. Las oportunidades están ahí. Y esto un poco lo llevo, lo traspaso a esos jóvenes que están trabajando. No es que no haya oportunidades, es que no las conocen. Y esa es la clave, romper esa barrera. Perfecto, podemos avanzar con dos preguntas adicionales. Una pregunta por aquí. Acá tenemos otra, por favor. Buenos días con todos. Juan, buenos días. Soy Verónica Marcial, de la Red de Instituciones Financieras del Ecuador. Una consulta, mirar dónde va el dinero. Y hay mucho dinero que también viene a Latinoamérica y potencialmente también a Ecuador. Sin embargo, Ecuador no es solamente empresas grandes o grupos grandes, sino que la economía más se mueve desde lo pequeño para arriba. ¿Cómo hacemos que estos flujos realmente lleguen a permear donde tienen que llegar? En tiempos más cortos, más oportunos. Y para que esto promueva el cambio que se tiene que hacer en todo nivel, sobre todo en países como nosotros, donde la base de la pirámide es tan amplia y tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta que me parece importantísima. El tejido empresarial en Ecuador y en Latinoamérica no son las grandes empresas. El 90, 98, probablemente el 98% del tejido empresarial son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Es ahí el problema. Esto no se lo tienes que contar a Amazon. Esto no se lo tienes que contar a Google. Antes yo decía que no nos debería sorprender el hecho de que las empresas multinacionales y las grandes empresas lo tienen totalmente asumido. No solamente lo tienen asumido, están ganando más dinero que nunca. Precisamente porque han dado ese paso adelante. El problema está en que tenemos que hacer todo lo posible para llegar a las empresas pequeñas. ¿Eso se hace cómo? Sería para varias horas, ¿no? Pero desde luego se hace con instituciones como la tuya, se hace con las entidades multilaterales y la labor magnífica que está haciendo las Naciones Unidas y todas las entidades que trabajan en desarrollo. Pero yo diría y haría la siguiente reflexión. Es mucho más fácil para una pequeña y mediana empresa ganar dinero con la sostenibilidad que con una multinacional. La multinacional es un monstruo rígido que tarda mucho en tomar decisiones. Es como, imagínate, un crucero que sale del puerto y le cuesta mucho cambiar el rumbo de manera ágil e inmediata. La empresa pequeña no. La empresa pequeña encima está hablando con los clientes. A la empresa pequeña sabe perfectamente bien lo que está ocurriendo y que si le das a elegir a un cliente tuyo entre un producto, una lechuga que se hace y se consume, perdón, que se planta en tu comunidad al mismo precio e incluso está dispuesto a pagarte más. O sea, son mucho más ágiles, son mucho más dinámicas. Lo que no tienen es la financiación, lo que no tienen es el poder de la marca y lo que no tienen es un plan estratégico. Y ahí tienen que intervenir las instituciones. Ocurrirá con el tiempo y se harán... Ese cambio se lleva... O sea, yo siempre digo que aquí no hay ganadores y perdedores. Los que van a ganar son los que se adapten y los que van a perder son los que no se adapten. Entonces, no hay ganadores. Tiene que haber ganadores. Todas se tienen que adaptar. Porque esto es absolutamente inevitable. Te puede gustar mucho, te puede gustar poco. Puedes producir aquí en el Ecuador y decir, esto aquí no me afecta, pero si quieres exportar a Unión Europea, si quieres exportar a Estados Unidos, si quieres exportar a Canadá, si quieres exportar al Reino Unido, tienes que entenderlo. Entonces, yo creo que esa visión cortoplacista y un poco local tiene que acabarse. Porque los mercados son globales, porque la competencia es férrea y porque los ciclos de vida son cada vez más cortos de los productos y los servicios. Y tenemos que ser capaces de reinventarnos continuamente. Las empresas pequeñas son las que deberían hacerlo. Porque son las que más rápido pueden hacerlo. Pueden identificar nichos de mercado. Pueden identificar... Cuando digo nichos de mercado, significa que una empresa ve un nicho de mercado pequeña y puede actuar. Una multinacional no. Tardaría años en identificarla y en desarrollar esa oportunidad. No te he dado una solución. Está en las instituciones, pero sí reconozco que esa es la clave. Tenemos dos más y seré más breve en mi respuesta. ¿Hacemos dos más? Sí, sí. Dos preguntas. Gracias. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Muchas cifras para la reflexión. Yo quería preguntarte si tú pudieras resumir con dos, tres criterios claves desde tu experiencia de gobierno, cómo juntar estos dos mundos, el mundo de gobierno y el sector privado, para poder transitar a esta transición de economía verde. ¿Cuáles podrían ser esos puntos claves que consideras que generarían a través de casos de éxito que seguramente has podido vivir para poder juntar y tener éxito en eso? Gracias. Pregunta fácil y no tienes ninguna, ¿verdad? Los gobiernos son la clave para acelerar este proceso. Sin los gobiernos tardaríamos mucho más y no iríamos a la velocidad que todos sabemos que tenemos que ir. En ese sentido, yo le digo siempre a los representantes de los gobiernos que tienen que ser más valientes. ¿Por qué digo eso? Porque si algo he aprendido a lo largo de mis 30 años de trabajar con gobiernos y políticos es que los políticos son las personas más predecibles del mundo. Funcionan y actúan en función a lo que creen que la población quiere. Ojo, creen que quieren. Yo le doy la vuelta a la tortilla. El problema no es de los políticos ni de los gobiernos. El problema es nuestro. Tenemos que ser capaces de comprar mejor y de votar mejor. Comprar mejor significa que tienes que ser capaz de reconocer aquella empresa que te da el producto que quieres y dejar la marca que tenías antes e irte con la nueva si te dan el producto en igualdad de condiciones, en igualdad de precio. Sé tú valiente y compra mejor. Y tenemos que votar mejor. Votar por aquellos políticos que entiendan la complejidad de esta grave amenaza para la economía mundial, de que no es fácil y que tienen que ser valientes. Vota por aquellos gobiernos que estén pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Entonces, no quiero echarle la culpa al gobierno. Somos nosotros. Votemos mejor, compremos mejor. Y en ese sentido creo que este gobierno actual lo está haciendo muy bien y está teniendo en cuenta el horizonte estratégico que tiene que tener. Que es entender lo que está pasando a nivel mundial y hacer todo lo posible para que este país se posicione de manera estratégica. Muchísimas gracias. Una última pregunta, por favor. Ahora tenemos muchos voluntarios. Muchas dudas. Gracias. Bueno. Hola, Juan. Qué gusto. Te saluda Carla Almeida de la Junta Asesora de la Unión Europea de Jóvenes. A mí me quedó sonando algo que fue el tema de si gana Trump, hipotéticamente esperemos, cómo esto se pararía en torno a la economía verde. Justamente en junio son las elecciones en la Unión Europea para el Parlamento Europeo. Y es la ultraderecha quien está tomando fuerza justamente para esto. ¿Qué pasa ahí con estos proyectos hacia la sostenibilidad? ¿Y qué pasa también con los países como Ecuador y el apoyo que se da desde las delegaciones? Eso sería. Muy buena pregunta porque no quiero, no vengo a ser pesimista ni mucho menos ni a inculcarles preocupación. Pero yo sí creo que las elecciones europeas dentro de veintipocos días y las elecciones de noviembre van a ser las elecciones más importantes, significativas y de mayor impacto en la historia o al menos en mi generación. Yo no creo que van a haber elecciones más importantes que esta, desde luego no las ha habido jamás antes. En parte porque esos movimientos de ultraderecha, que también me da igual que sea ultraderecha o ultraizquierda, yo los llamo posiciones extremas. Tienen algo en común. La extrema derecha y la extrema izquierda tienen algo en común. Tanto en Estados Unidos como en Europa. En primer lugar, no creen en la solidaridad, no creen en la cooperación y hacen todo lo posible por fomentar la división y el nacionalismo. Eso pondría en tela de juicio esos valores fundamentales de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido ese magnífico experimento que ha tenido un resultado tan positivo durante los últimos 70 años porque se basaban tres pilares. Colaboración, solidaridad y valores democráticos. Estos movimientos ultras, derecha e izquierda, ni siquiera son democráticos. Nos debería preocupar a todos. Y ahora me llevo eso y lo extrapolo a Estados Unidos en noviembre. Una receta muy peligrosa. Donde el presidente Trump, el expresidente Trump, y espero que el resto de mi vida diga expresidente Trump, ha dicho claramente que la relación transatlántica bilateral Estados Unidos-Europa ya no es incondicional. Ha dicho una y otra vez que la guerra con Ucrania se acabaría en 24 horas porque dejaría que Rusia tome la decisión que quiera tomar y dejaría de apoyar a Ucrania. ¿Qué significa eso para la estabilidad económica mundial? A mí me preocupa mucho. No te he dado una respuesta optimista, pero sí creo que son absolutamente determinantes para lo que vaya a pasar de cara al futuro. Seamos responsables los europeos y seamos responsables los americanos y seamos responsables en este país porque el poder del voto es lo que verdaderamente determina el futuro que vamos a tener. La responsabilidad es nuestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas por sus consultas. Hasta aquí las vamos a dejar en honor al tiempo y agradecemos una vez más y un fuerte aplauso para Juan Verde por su intervención. Gracias. 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 Gracias.